Hola a todos amigos, sean bienvenidos al canal, una vez más nos encontramos en una aventura de pesca en esta ocasión vamos a bajar hasta el río Pilmaikien, ya, así que tenemos que descender por este risco ya, vamos a descender, muchachos bueno amigos, ya logramos bajar, el Duque no lo puede agarrar para bajar, ahi viene el desgraciado ven Duque ya, no hay caso, venía bajando pero se subió vamos a lo que es la pesca, ahora se va a cagar ladrando ahí arriba bueno amigos, ya vamos a iniciar la pesca, vamos a estar utilizando una rapala live char, de marca rapala que nos dio nuestro auspiciador, San Martín 1747 en Río Bueno así que, vamos a ver, a ver como nos va con esta rapala chiquillo se aprecia bastante vistosa señores esta ya se quiere ir al agua a pescar ya vea muy bonita así que, vamos a instalarla vamos a instalarla primer lance con la rapala chiquillo se siente muy ligera nos presenta mayor resistencia en el agua y el Duque que sigue ladrando arriba que no estaba grabando pero tenemos la primera captura del día ya, pero teníamos la primera captura del día chiquillo su primera picada de la rapala era una trucha arco iris pero se fue en todo caso se iba a ir, así que muy bien que se fue hicimos un cambio, ahora pusimos una cucharilla un spinner, el que usé anteriormente en el video en el video que subí así que, vamos a ver como anda acá en el Pilmaiken vamos a ver como yo acá se salgo la chucha oh las cago me iba a mandar los centros en casa A ver se me llegó a apretar la guata con el pancito que me comí Ay, ay, ay Ay, 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 ay Se ve bonito por acá Muy bonito Voy a tratar de hacer los lances por acá Parece una cola de ballena Yo creo que es esa Aquí nos podemos ganar Si nos apoyamos en ese palito Y lanzamos Hoy he venido uno chiquitito detrás de la cucharita Vamos a poner de nuevo al lecture A la rapalita Para intentar de este lado Vamos a poner de nuevo al chiquitito detrás de la cucharita Oh, la verga Pero la trucha venía del chiquitito Nuestro señuelo chiquillo Hay mucho palo ahí, sí que está medio difícil sacarla de una Oh, esta era hermosa Que chucha que no puedo enganchar No somos muy frappendinge adentrada de la cucharita, al menos ahí Vamos a llegar a buscar de otro lado Para ver si logramos hacer una captura Ya que hoy día ha sido de puras pérdidas porque no lograba enganchar una trocha como corresponde y es el que al sueño le han dado resultados, de hecho se me fue una tremenda ahí que no estaba grabando cuando me picó pero era tremenda con esa hacía el vídeo, pero no, se me fue así que de vuelta hay que buscar otro lugar el duque se tenía que haber ido llegamos al nuevo lugar chiquilla, otra picada ahí tenemos, por qué no, relajate Ignacia, relajate vamos de nuevo ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí al fin una captura chiquilla, al fin al fin, al fin chau nomás al fin de tanto, engarfeamos una bien habíamos tratado se me fue una tremenda delante y en la otra pica y no estaba grabando cuando se me fue pero ahora sí, engarfeamos una bien al fin, al fin, al fin al fin, al fin ufff ojo 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 no, 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 no ah estaba que me ponía a llorar ya cabrón, se me había quedado en el gancho de allá no, 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 no le decía, ah casi se me queda ahora no, ahora que estáis sacando, estáis dando resultados, no me decía, me gustó la rapalita, bonita tenemos otra captura chiquillos con la rapalita arco iris ahí está chiquillos, buenísima la rapala, buenísima acá está, o sea las arco iris y como corresponde se va chiquillos hasta con aplauso si puede, bien, bien buenísima la rapala chiquillos, yo pensé que la piscarda era buena, la chinita pero esta rapalita las cagó, buena, buena, buena esta parte nunca me había picado con rapala, siempre era con cucharita pero rapala, no, vamos por otra captura chiquillos, aquí mismo otra chiquillos miren, otra arco iris, no sé si estará picando la misma o no, pero ya tenemos otra arco iris ahí está chiquillos, se va la trucha, ahí está, uh, se fue, se fue, uh, bum, ta, vamos, 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 vamos vamos a intentar de nuevo, si hacía el carreto con arena va a tener que hacerle la intención de nuevo no, 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 no ya, vamos a ver otra picada chiquillos no sé como bajé tan rápido adelante aquí, si no era tan fácil vamos a otra picada señores vamos a ver otra chiquillos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se va a grabar cuando se fue la pulsa porque se me apagó la cámara Así que ahora estamos al 100% de nuevo con batería Así que vamos a intentar de nuevo Vamos a estar haciendo los últimos intentos chiquillos Ya que se está haciendo tarde Y tengo que viajar de nuevo para la casa Así que vamos a hacer últimos intentos Ahí está Bueno, medio salto que se vende Vamos de nuevo a ver Toda la info la voy a dejar en la descripción del video No olviden suscribirse muchachos Darle like, comentar y compartir Ya somos más de 260 suscriptores Y a poquito vamos creciendo Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy día Ha sido un gusto No olviden suscribirse Darle like Comentar También contarles que vamos a hacer un sorteo A lo que lleguemos a los 500 suscriptores Ya vamos 260 y algo Más de 260 Así que a lo que lleguemos a los 500 suscriptores Vamos a sortear dos rapalas Que va a ser la live show Y la piscardo Para que participen chiquillos El único requisito Que tiene que Como base del concurso Tienen que estar suscritos al canal Ya Y para estar Para estar dentro de las personas que van a concursar Tienen que comentar el video Exactamente este video Ya Y dejar su nombre y el lugar donde nos escribe Para ingresarlo a la base de datos Y después para sortear al ganador Así que eso pues chiquillos Comenten ahí Que les parece la idea Y eso pues Será hasta la próxima Nos vemos Chau chau Chau